Para que reciba la primera computadora. De manera simbólica, 14 estudiantes representando a todos los departamentos del país pasaron a recibir las computadoras de manos del presidente Nayib Bukele y la primera dama, Gabriela de Bukele, para recibir sus clases desde sus casas. Las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, sistema público. Los pequeños, de primero a cuarto grado, van a recibir una tablet porque, cuando yo había dicho computadoras, y me dijo mi esposa, Gabriela, la primera dama, me dice ¿Cómo un niño de 5 o 6 años va a arruinar las teclas en dos semanas? Tenemos que darle una tablet para que la maneje bien. Y luego de cuarto grado, en adelante, que ya son niños más grandes, pues ya se les da su computadora. El mandatario aseguró que estas computadoras han sido adquiridas con fondos propios. Todas las computadoras han sido adquiridas por el gobierno. Esta es una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares. Según el presidente, cada computadora posee un software para identificarlas en cualquier lugar y de esta forma evitar que los estudiantes sean víctimas de robo. Incluso podrían ser localizadas si están apagadas. Las podemos ubicar, las podemos inutilizar. Es decir, si alguien se la roba, vamos a saber dónde está y la vamos a dejar inservible. Es decir, se va a llevar un pedazo de plástico. Y además, no le va a poder quitar el logo porque luego el gobierno está grabado con láser. Entonces, si quiere venderla, va a vender un pedazo de computador inservible con un logo raspado. Y eso sí no lo ubicamos antes. Por su parte, el secretario de Innovación, Vladimir Handal, se refirió al proceso para que todos los estudiantes tengan acceso a Internet. Hemos iniciado nuestro trabajo con la Red de Conectividad Nacional e Infraestructura de Banda Ancha, en el cual colocaremos un total de 1.061 kilómetros de fibra óptica, de los cuales, en lo que llevamos de gestión, hemos instalado 411 kilómetros de red OPGW. Tenemos equipos de transporte IPMLS de RedCore, donde vamos a alcanzar velocidades de 100 gigas en la red. Mientras que la ministra de Educación aseguró que los estudiantes de bachillerato serán los primeros en adquirirlas. ¿Por qué vamos a comenzar con los alumnos de segundo y tercer año de bachillerato? Porque ellos salen del sistema en el 20 de octubre, noviembre, y es urgente que cuenten con la computadora. Según las autoridades, cada computadora cuenta con Google Classroom. Además, licencia de Windows 10 asegurado para los próximos cinco años. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.